Sosonte de Noticias consultó a la especialista en enfermedades infecciosas María Angélica Maya sobre la posibilidad de un cuarto pico y la afectación que se tendría en los habitantes del municipio. Vacunación y medidas de bioseguridad son claves, según ella, para tener una baja incidencia del virus. Mientras exista el flujo constante de personas y un importante número de ellas no estén vacunadas, son determinantes en que un nuevo pico por COVID-19 afecte los sistemas de salud departamentales y nacionales. La posibilidad de un nuevo pico de casos de COVID-19 siempre existe, dado que los elementos para tal existen. Esos elementos son un mayor número de personas moviéndose, recuperando su actividad social que existía antes de la pandemia, un mal uso de los elementos de bioseguridad, por ejemplo, vemos que las personas cada vez usan menos la mascarilla o la usan mal, por ejemplo. Un mayor número de eventos sociales donde se congregan personas sin distanciamiento físico adecuado. Y todavía nosotros tenemos un porcentaje de vacunación bajo. Y por último, para terminar como de cocinar esto, está la presencia de la variante Delta, que viene subiendo en Antioquia y que es altamente infectante. Según la especialista en enfermedades infecciosas, en cada territorio las personas no vacunadas serán determinantes en cuál sería la incidencia o afectación real por COVID-19. Pero si comparamos dos personas adultas mayores, mayores de 70 años, una vacunada y la otra no vacunada, el riesgo de morir por COVID-19 va a ser menor en la persona mayor de 70 años que esté vacunada. Entonces la vacunación es muy importante para disminuir los casos graves de COVID-19. En Antioquia, por ahora y a la fecha, aproximadamente el 50% de su población está vacunada contra el COVID-19, lo que instancia al Departamento de la Inmunidad de Rebaño que los expertos la ubican en el 70%. Tener un porcentaje de vacunación de población vacunada o completamente vacunada cercano al 50% no hace que no haya un nuevo pico de casos. Lo que hace es que esas personas que se vayan a infectar tienen menos probabilidad de ingresar a hospitalización o unidad de cuidados intensivos. Y esto es lo que logramos a través de la vacunación, lo cual es un efecto magnífico que nos lleva a seguir impulsando que las personas se vacunen. Disminuir el número de ingresos a cuidado intensivo o muertes por COVID es el objetivo principal del plan de vacunación. Sin embargo, las personas vacunadas pueden infectarse y tener COVID leve, que consiste en los síntomas gripales, malestar general, dolor en los huesos o dolor muscular, que no necesita unidad de cuidados intensivos, ni hospitalización, ni soporte con oxígeno. Entonces, el hecho de tener un porcentaje alto de vacunación sí nos protege y nos protege principalmente en evitar casos graves de COVID-19 o muertes por COVID-19, que es algo muy importante. No obstante que algunos gobernantes municipales y departamentales han dicho que ven poco probable tomar medidas restrictivas, todo dependerá de las dinámicas de la pandemia. Por ejemplo, en algunos países de Europa se están decretando cierres ante el posible colapso de los sistemas de salud por el gran número de no vacunados. La recomendación más importante para vivir esta época de vacaciones, de Navidad, es seguir manteniendo las medidas de bioseguridad. Vamos a repasarlas. Uno, mantener una mascarilla adecuada que nos cubra nariz y boca siempre que estamos ante otras personas. Dos, mantener el distanciamiento físico. Tres, muy importante, que estas reuniones sean en espacios abiertos, donde haya buena circulación de aire, utilizar parques, utilizar casas que tengan la puerta y la ventana abierta o terrazas para hacer las reuniones. Y por último, ojalá que todas las personas que asistan a estas reuniones, pues estén vacunados con sus dosis completas y aquellos que son mayores de 60 años tengan su refuerzo. Aquellas personas que están sospechando que están infectadas o que tengan síntomas respiratorios, por favor quédense en casa y absténgase de ir a reuniones sociales porque pueden diseminar el virus a otras personas.